¿Cómo se llama Concentrados APM? Elaboración y fabricación de alimentos para mascotas como perros, gatos, caballos, estamos con nuevos desarrollos como conejo y principalmente estamos con nuestro último desarrollo que es alimento específico para ratones de laboratorio, que son aquellos ratones que sirven para los estudios de células tanto en cáncer como trabajos específicos que deseen realizar cada uno de ellos. ¿Cómo se llama Concentrados APM? Un poco de la columna vertebral de la empresa y fue inicialmente así como comenzó con dos de los productos del segmento económico. Uno de ellos que es uno de los abanderados en esto de décimo aniversario es el alimento pulgoso. Pulgoso es una marca hoy por hoy reconocida 10 años después por su nombre que curiosamente inicialmente fue un nombre de recuerdo ya que muchísima gente en el comercio inclusive hoy por hoy ni siquiera recuerda la marca de alimento que le da a su mascota. Muchas personas piden el alimento por colores o por figuras sin tener la noción de que hay muchos alimentos que manejan la misma gama de colores o hasta la misma figura. Entonces cuando se pensó en la marca de un alimento que a la gente le fuera fácil recordar se utilizó sin ser despectivo el nombre de pulgoso. Es más que todo un nombre de recuerdo porque es una palabra que se encuentra hoy en el mercado que para la gente es más fácil expresarse. Otro de nuestros productos que forman parte de esta celebración del décimo aniversario es el Rocodoc. Es un producto que igual está enfocado al segmento económico y durante este tiempo nos ha acompañado en la historia de APM. Con el paso del tiempo la empresa ha desarrollado nuevas marcas o nuevos productos. Estos han sido más técnicos, han sido más elaborados y estos nuevos desarrollos ya vienen a trabajar condiciones específicas o trabajar inclusive a nivel preventivo en algunos animales. Dentro de estos nuevos desarrollos nos hemos preocupado o nos hemos enfocado en elaborar alimentos que para aquellos animales que tienen algunos requerimientos específicos. Hablo de animales o de mascotas con un requerimiento de alto rendimiento. Por eso es que con el máximo nosotros venimos a trabajar para aquellos animales con condiciones atléticas o que requieren una mayor cantidad de aporte energético. Ya sea para temas atléticos o inclusive el mismo tema de cuido en caso de fincas, en caso de propiedades grandes. Los animales de interior o tipo indoor como se les conoce popularmente tienen algunos requerimientos nutricionales muy diferentes al resto de animales. Ahí es donde nace el Beethoven. Es un alimento que tiene una fórmula específica para aumentar la curva de inmunidad de los animales. Dentro de nuestros nuevos desarrollos contamos también con alimentos donde explotamos un poco más la parte de las plantas con fines medicinales. En nuestro alimento para conejos nos hemos enfocado específicamente en trabajar una línea de mantenimiento. Ya que la mayor cantidad de estos animales que hay en el país son mascotas. Por lo tanto buscamos prolongar un poco más la vida útil de ellos. Con nuestra marca de alimento para caballos Centenario quisimos explotar un poco más la parte deportiva de alto rendimiento a lo cual estos animales son sometidos a nivel de competición. Sabemos que a nivel de exposición equina muchos propietarios de estos ejemplares buscan un alto rendimiento pero también buscan un aspecto físico atractivo. Todo eso lo podemos obtener mediante la nutrición que contiene el Centenario. Nuestro compromiso como concentrados APM es trabajar sobre las necesidades y requerimientos que tienen algunos animales. No importa el área en el que sea, simple y sencillamente trabajamos mediante estudios de nutrición y enfocados específicamente con aquellas necesidades que tienen algunos de nuestros clientes. Gracias por ver el video.